Ex ministras y ex viceministros alertan por reforma que apoya a Petro y que generaría crisis fiscal. El proyecto busca reformar el sistema general de participaciones, lo que les daría billonarios recursos adicionales a los entes territoriales. Un grupo de ex ministros y ex viceministros de Hacienda de Colombia emitieron este sábado una carta en la que alertaron por una reforma que apoya al presidente Gustavo Petro y que aseguran generaría una crisis fiscal. La amesiva se refiere a un proyecto de acto legislativo que cursa en el Congreso y que ya ha sido aprobado en cinco de los ocho debates que requieren. En pocas palabras, este busca reformar el sistema general de participaciones SGP, que es aquel que le permite al Gobierno Nacional girarles billonarios recursos cada año a los municipios y departamentos. Lo anterior les permite ejecutar cientos de programas y proyectos de vivienda, salud, educación, entre otros. Hoy en día, un peso de cada cuatro pesos del presupuesto general de la nación se entrega a los entes territoriales por medio del SGP, lo que equivale al 25,7% del total y unos 134 billones del 2025. No obstante, la reforma que apoya Petro y que generaría crisis fiscal pretende aumentar ese 25,7% hasta un mínimo de 46,5%, prácticamente duplicando los giros de la nación a los entes territoriales. Alerta por reforma que apoya Petro y que generaría crisis fiscal. Lo anterior lleva a un grupo de exministros y exviceministros a señalar que el proyecto agravaría la situación en Colombia y llevaría a aumentar considerablemente el gasto inflexible, es decir, aquel que está previamente comprometido y no se puede usar para otros rubros. En esta discusión, los ministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Juan Fernando Cristo han afirmado que en la mano de la reforma irá una ley para darles nuevas responsabilidades a los municipios y departamentos, de tal modo que la nación se quite algunas competencias y no deba incurrir en nuevos gastos. A pesar de lo anterior en la misiva, los expertos afirman que no hay una redistribución clara en las competencias entre la nación y las entidades territoriales, asunto que se deja para las leyes posteriores de incierto trámite. Resuelvan esa situación. Con esto en mente, aseguran que la reforma pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, pues haría imposible cumplir con la antla de deuda del 55% del PIB. De hecho, esta podría subir hasta el 71% en unos años. La carta que puede consultarse en este enlace fue firmada por los ex ministros Hugo Palacios, Antonio Urdinola, Rodrigo Botero, Luis Fernando Alarcón, Eduardo Wisner, Alberto Carrasquilla, Juan Carlos Echeverry, Rubén Holmes, José Antonio Campo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Mauricio Cárdenas. En tanto, los viceministros son Francisco Azuero, Héctor Cadena, María Mercedes Cuellar, Andrés Escobar, Francisco Estupiñano, Eduardo Fernández, Gonzalo Hernández, Juan Alberto Londoño, Andrés Pardo, Juan Pablo Zárate, Rodrigo Suescún, César Vallejo, Andrés Velasco. Respuesta del Gobierno Petro a la reforma fiscal SGP. Una vez se conoció la carta, el gobierno Petro respondió y pidió apuntarle a que haya más descentralización en Colombia. Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sorprende y preocupa que los exministros y exviceministros de Hacienda se refieran al proyecto que fortalece la autonomía territorial sin leer y conocer los ajustes que ha tenido la propuesta inicial y las modificaciones ya consuenzadas entre ponentes, bancadas y gobierno para plenaria de Senado. Y añadió, bienvenido al debate con argumentos reales y no generando miedo sin justificación ni sustento. El centralismo fracasó en Colombia. Por su parte, esta semana el Ministerio de Hacienda notó que a futuro se presentará un proyecto de ley que permita poner en equilibrio competencias y recursos, sin poner en riesgo las finanzas de la nación. En plata blanca con esto se busca otorgarles más competencias a los entes territoriales y renuncirlas a la nación, llevando incluso a plantear que no haya ningún costo nuevo para el gobierno. Gracias.